...y eso es para tarjeta. La pasó mal el lateral por ese sector. Tiene un buen caño, lo haga. Pensé que había enganchado abajo, lo agarró de la camiseta. Lo volvió a pasar, ¿no? Y con caño incluido. Áñez lo pasó dos veces acá a Lorroca, le hizo pasar vergüenza. Abriendo la cancha ahora para Áñez y el descuelgue. Viene el centro, un hombre que cabecea y el guardameta Peñarrieta. Y ahí está el centro de Ricky Áñez, la aparición de Alcides. Y la pelota que viene ahora con Áñez. ¡Áñez que va tirando el centro! ¿Para dónde? ¡Jordán! La pelota ahora con Áñez. Señoras y señores, viene Áñez, pasaron por Roca otra vez. Fue que el conjunto de Oriente García tiró el centro. No logró controlar Rodrigo Vargas. Le va a quedar Áñez que parecía estar en offside. El mismo se sorprendió. Viene por línea final, buena gambeta de Áñez. El centro, no hay nadie. Aparece uno. Áñez, Thiago. Militación de primera ahora para Áñez. Áñez por afuera busca desbordar y tirar el centro. Ya le ganó la posición Mendoza. La vuelve a recuperar Áñez, Áñez. Y el centro cerró bien. Por afuera. Pelota que viene con Áñez. Áñez. Áñez de primera para Peña que está en el área. Saucido Fer que le va a pegar abriendo la cancha. Atención, subió Áñez. Estiga Rivia está esperando. Viene el centro por alto. Cabezazo defensivo. El remate está afuera por encima. 17 bisuizo. 0-0 el clásico va por el costo de izquierdo. Recuperó el control del conjunto de Oriente. Bien la hizo Áñez. Saliendo Áñez. Lanzando el balón arriba. Buscando a Rodrigo. También Estiga Rivia. Primero la posición de ese balón. Vino para Cosunito Vaca. La tiene Cosunito. Comienza a hacerse intenso el partido. Va llevando a Cosunito Vaca la carga. Juega el conjunto de Blumen afuera. Le quedó al plantel de Blumen para el lateral. Cerquita de Soria. Entrega de Ovejero Paredú. Otra vez la cortina corta ahí con Navarro. Bien paradito Áñez en el fondo. Con Enrique Parada metiendo el balón. Aguantando señoras y señores. No la pudo contra el arrabaño. Tremendo. Mirá que en espacio reducido las cosas aquí. Muy prolongada hoy. Claro, para seguir celebrando. Para la hinchada. Para toda la gente albiverde. Que partiliza el conjunto de Oriente Petrero. Sacando por el costo derecho. Subiendo Áñez. Que va mejorando su rendimiento. La tiene Áñez. Hizo rebotar en el marcador. Por ejemplo, ¿no? Áñez. Falta sobre Áñez. Picante Ovejero tiró el piecito ahí cortito. A ver que va el conjunto de Oriente Petrero. Señoras y señores. De Oriente Petrero. Mirá. Con falta sobre Áñez. De esta tasa remate. Y Hugo Suárez al córner. ¿Es uno o dos arqueros? Al tiro de esquiva. Qué zapatazo que metió Áñez, ¿no? ¿De dónde apareció el lateral, eh? Qué zapatazo. ¿Y dónde además? Esperar. Tiago la tocaba bien. Áñez. Tiago. Y va Dos Santos. De primera para Áñez. Salía el arquero Jordán y se quedaba con esa pelota. Viene Quiñones con el pelotazo largo. Raldes que la peinaba hacia atrás. Primero se hierra Áñez ahora. Celerino. Allí va otra vez Celerino. Intentó habilitar a Callejón que reclama una mano. Áñez. Áñez que la tira larga para Gualberto Mojica. Abre para Áñez. La pide Vargas. De primera viene para Vargas. Vargas y al centro es Mojica. Áñez. Áñez y el centro que viene hacia el área. Ása de Quiñones. Va trepando Áñez. Áñez ahora recibe Áñez. La pide al mirón en el punto del penal. Buena entrega para Peña. Viene la pelota ahora para que busque la contra Bolívar. Que la domina es el habilidoso Arce. Arce contra la raya. Bien. Se anticipa Áñez. El lateral es académico. Refinero lateral. Este es Román. Buena descarga con Áñez que llega libre por derecha. El centro que ya venía. Cerraba y Cabrira. Pelota que viene para la gente de Oriente. Áñez foul. La infracción que cometía Bejarano. Salida para el plantel Refinero. Y la amarilla que puede salir ahora para Callejón. También por protestar. Salió, ¿no? Señor Durán o señor Tonelli. Hay que destacarlo. Porque hay algunos que... Números que no se ve. La salida de Gualberto. Hay que destacarlo. Porque hay algunos que... Números que no se ve. La salida de Gualberto. Añez que despejaba. Pogliotti que la sigue. La pelea. La lucha. Y se queda con la pelota. Alejandro Melián para despejar. Recupera el cuadro de Ciclón. Se la llevaba Escalante. La va tocando cortito. Allí balón afuera. Saca lateral. Ahora para el cuadro Refinero. Ese es Añez. El primer plano para el lateral derecho. Que está reapareciendo en Oriente Petrolero. Salida ahí vía Paniagua. La pelea, la lucha. Y el balón que se le va afuera. Es lateral. Añez que la juega largo. Sobre el campo contrario. Buscándolo a Castillo. Bien ubicado. Para quedarse con la pelota. Y la salida ahora de inmediato. Por zona izquierda. Buscándola a Romay. Hay una falta. No, simplemente lateral. Aquí vemos. Hacia arriba. Ganaba Piri. Que pasaba Santos. Despeja Añez. Cuatro remates por lado. Pareja la producción. Sin embargo, un poco más eficaz Oriente. Tuvo la chance. La aprovechó. Fue clarita. Y ahora le da la tranquilidad al resultado. La roba Tomás Santos. Se equivocaba Añez. Aquí está Ricky marcando. Rebota en él. Y lateral que será. Yo me quedo con la participación del boliviano. Oscar Alberto Díaz. Una de primera para Peña. Y está habilitado por otra banda. Gol. Añez. Gol. De Oriente. 77 minutos en el partido. Contra Letal para el equipo refinero. Ahora Oriente 3. Espargo Aizuno. Ricky Añez lo hizo. Busca Oriente el empate. En la primera etapa. La pelota que ya vino hacia el área. La bajaron bien. Llegó Añez. Gol. Gol. De Oriente. En 27 en el primer tiempo llegó el empate. Oriente 1. Real Potosí 1. Carlos Añez lo hizo. Gol.